Y que se sienta otra mulla de las mujeres Ay por mucho que queremos no podemos si yo pienso Que nos llegó el momento de enfrentar la realidad Reconocer que este amor es igual No es ni la sombra de que comenzó Ya no te llamo ni me llamo tú Ya no me busco ni te busco yo Ay por mucho tener que aceptar Que en nuestra relación se le acabó el amor Me doy no tener que decir Lo que voy a decir Pero es mi obligación Perfecto porque la magia murió Y es que el gran amor que ya se acabó Y así fue que el sol se nos apagó Un poquito, un poquito se nos apagó Pero no quiero dejarme Pero es lo mejor porque entre los dos Hoy me marcho mi amor Porque es que no me voy más No puedo más Y yo creo que tú Tú estás igual Y es mi deber Y es tu deber Reconocer que no pudimos ser Perfecto porque ¡No! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y a pedir por aquellas personas que de pronto se encuentran enfermas, que tienen algún problema, este es el momento exacto para orar por ellos. Se llama el paso del poder de Dios. Todos con las manos arriba. Cerramos nuestros ojos y filamos por aquellas personas, por favor. ¿Qué dice, muchachos? ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!